En grave estado de salud se encuentra una mujer que padece cáncer de mama que ya hizo metástasis debido a la falta de las quimioterapias necesarias para atacar esta enfermedad. Ella está pidiendo a su EPS que le brinde el tratamiento de forma oportuna. Mónica Basto nos cuenta más de esta historia aquí en este siguiente reporte. Pues esta mujer y su familia llevan una lucha desde hace meses con la EPS Cruz Blanca para que le autoricen las quimioterapias. Lo que ellos dicen es que con el paso del tiempo cada vez es más complicado sobrevivir a la enfermedad. A sus 55 años Gloria Elsie siente que con el paso de las horas la vida se le agota y todo porque según ella la EPS Cruz Blanca no le ha brindado el tratamiento de quimioterapia de forma oportuna para tratar el cáncer de mama que padece. Afirma que el último procedimiento fue en el mes de enero. Cada quimio tiene un ciclo de 21 días y ellos pues siempre demoran las autorizaciones de los medicamentos y el oncólogo ya me vio, me dijo que el problema mío de que el cáncer haya avanzado es porque no me han hecho las quimios digamos en el tiempo establecido. Aunque en ocasiones siente estar perdiendo la batalla contra el cáncer que ya hizo metástasis, Gloria sigue batallando. Siento que la EPS me está dejando morir porque digamos que en un caso de estos ellos no deben demorar tanto los medicamentos y lo ven a uno como lo ven y a ellos no les mueve el corazón eso. Incluso su hijo Andrés Felipe afirma que dejó su trabajo para dedicarse no solo al cuidado de su madre sino también a la tramitología con la EPS. Después me dicen no, tiene que esperar cierta cantidad de días hábiles para ir a solicitar la cita o los medicamentos y ahí sí los entregan, pero pasa un mes o mes y medio sin que den respuesta ninguna. Mientras Gloria Elsie y su familia ruegan para que le autoricen las quimioterapias y una cita oncológica de urgencia, la EPS Cruz Blanca aseguró que en los últimos días le han prestado los servicios a la paciente y que por el momento no harán más pronunciamientos sobre el tema. Pues lo que nos dice la EPS es que no se iba a pronunciar hasta no conocer la versión de esta mujer a través de esta nota, pues nosotros estamos muy atentos a lo que nos pueda decir la EPS Cruz Blanca frente a este tema. Mónica Abasto, Noticias Caracol.